Y llegamos ya a la séptima y última presentación de la sesión de hoy, de esta quinta edición de las jornadas de geodatos que organiza el Geoportal del Ayuntamiento de Madrid. Si os incorporáis ahora, os damos la bienvenida. Si tenéis alguna pregunta, la podéis hacer a través del chat de la plataforma. Nos acompaña ahora Adriana Rangel, que es ingeniera de soluciones dentro del área de tecnología e innovación de ESRI España. Lidera múltiples proyectos a nivel local, autonómico y estatal, además de otras iniciativas transversales como pueden ser las afectadas por la directiva Inspire y Open Data y con un foco especial en las Smart Cities. En la sesión plenaria de ayer ya hablamos de gemelos digitales, vimos que el tema es candente. Y hoy Adriana nos va a mostrar una prueba de concepto de gemelo digital de Madrid con la tecnología ESRI, con una visión más amplia de integración de los datos. Buenos días Adriana, cuando quieras. Muy bien, buenos días. Primero que todo, agradecerte a ti Jesús por moderar esta sala y a la organización de este evento por permitirnos participar en estas jornadas de geodatos, que ya viene siendo una tradición en los últimos años. Sí, sí. Y a llegar a un nivel más avanzado en el mismo. Hoy en día todos hablamos de Digital Twins o de Smart Cities, incluso otros más osados hablan de Smart Digital Twins, ¿no? En la sesión plenaria de ayer veíamos que era un tema muy importante y que cada vez gana más relevancia dentro de las administraciones. Pero, ¿a qué se refiere todo ello? Es básicamente a la transformación digital del territorio. Migramos a un modelo donde gestionar un territorio, bien sea un entorno urbano, una infraestructura, da igual la escala de trabajo a la que estemos trabajando. Y con ello lo que tenemos es un repositorio unificado de datos a través del cual podemos hacer análisis, conocer qué sucede, qué es lo más importante, dónde sucede, así como hacer predicciones, ¿no? Qué podría pasar, por qué, qué medidas o qué escenarios alternativos tenemos. De hecho, lo correcto es hablar de gemelos digitales en plural, gemelos digitales adecuados a cada sector. Hablamos de gemelos digitales aplicados a sostenibilidad, a cambio climático, a gestión de espacios, de territorios, a movilidad, a gestión de turistas, visitantes, operaciones y mantenimientos que tengamos en nuestra ciudad, gestiones de proyectos de construcción, como veíamos, por ejemplo, con el nudo norte de la M30, o a riesgos, emergencias, etc. Argis nos da la base para generar un gemelo digital, mantener estos gemelos desde un primer nivel de captura de esa realidad, usar diferentes fuentes de datos, bien sea Revit, Civil 3D, IFC, que sean datos, que se puedan escalar, que sean interoperables, que se puedan difundir a través de diferentes aplicaciones, a brindar una infraestructura geoespacial que proporciona una arquitectura que permite que todos los componentes sean altamente configurables, que podemos hacer uso de esta tecnología en la nube o de forma on-premise o incluso híbrida, y desde la cual se tienen todas las capacidades en un framework homogéneo, y explotar esa información a través de aplicaciones, de soluciones, hasta llegar a una appificación de los servicios. Pero bien, ¿cuál es el valor real de un gemelo digital? No es el modelo 3D en sí mismo, no es la visualización, es la estrategia que tenemos por detrás de él, y es la integración de los datos geolocalizados, de todas las diferentes plataformas que intervienen en una ciudad, de la integración y el trabajo conjunto de los flujos de trabajo de diferentes usuarios, tanto internos como externos, y el uso que estos dan al sistema. Es decir, la estrategia del gemelo digital es una estrategia de integración a diferentes niveles, a diferentes capas, a diferentes servicios, datos, etcétera, donde una capa superior va a embeber una inferior, y va siendo escalable a través del tiempo. Pues bien, ¿por dónde empezamos? Os voy a hablar de la POC que hicimos para Madrid, y el primer paso es la captura de esa información. Luego, en esa construcción del modelo, el cómo utilizar la infraestructura espacial y las aplicaciones y soluciones que se utilizaron. Empecemos por la captura de la realidad desde diferentes sensores. Pues bien, ¿qué utilizamos? Se utilizaron las imágenes oblicuas del vuelo fotogramétrico del 2019, que se hizo en colaboración con la Comunidad de Madrid. También se utilizó la nube de puntos LIDAR, así como datos vectoriales provenientes de Catastro, del Geoportal, o incluso de OpenStreetMap. También modelos B y otra información geoespacial de interés en la zona de estudio, que es en la almendra central, en la almendra cerca a Paseo de la Castellana, en la zona de Aska. Se utilizaron varios componentes de la infraestructura geoespacial de ERIC, con su funcionalidad innovadora y explotando el modelo WebGIS para datos tanto 2D como 3D. Aunque estemos hablando de gemelo digital, no olvidemos la importancia del dato y de toda esa cartografía que tenemos en dos dimensiones. Entre ellos, por destacar algunos, se utilizó ArcGIS Online para toda la publicación de servicios y todo el trabajo fuerte de generación de contenido, modelar geometrías, objetos, redes, etcétera, se hizo con la herramienta de escritorio ArcGIS Pro. Y también modelado de escenarios 3D, usando reglas procedurales con City Engine para aplicar esas texturas de forma automatizada y aplicarlas al contenido. Todos esos parámetros se pueden tocar, se pueden automatizar y crear escenarios con los mismos datos, diferentes escenarios de partida. Aquí vemos algunos ejemplos. En la construcción de este gemelo digital, tenemos muchos formatos, los que vemos en pantalla, desde un voxel que tiene la parte temporal, la variable temporal, que es más científico, y los que utilizamos específicamente en esta prueba de conceptos son objetos 3D que tienen muchos vértices, como pueden ser los árboles, los edificios, las infraestructuras, también las nubes de puntos LIDAR, para hacer clasificaciones por color, por elevación, en este caso, por ejemplo, la vegetación. También se añadieron Buildings en LIDAR, donde se embebieron ficheros BIM, y a los cuales se pueden hacer filtros de pisos, categorías, del detalle del elemento como tal. También en esta prueba de conceptos se utilizó la solución 3D Basemap. Con ella, en el vídeo vamos a ver que tenemos la capacidad de hacer la clasificación de esos puntos LIDAR y extraer la información a partir de ellos, de forma muy precisa, desde los edificios, teniendo en cuenta, por ejemplo, los tejados a dos aguas, la vegetación que tengamos en la ciudad, así como otros elementos de interés, como pueden ser puentes, tendidos eléctricos, o, por ejemplo, toda la parte de agua, que esté en nuestros parques, y que dan ese realismo a nuestro escenario 3D. Todos estos elementos extraíbles se pueden combinar con la información que tengamos vectorial y dar también esa información o ese valor añadido a nuestro escenario. Una vez se ha creado el modelo, que sería el primer paso, el siguiente paso es el mantenimiento, ¿no? Cómo modelar ese contenido. Se utilizan las mismas piezas, o sea, necesito seguir capturando la realidad. El gemelo digital de una ciudad no es estático, va cambiando con el tiempo, entonces tengo que seguir capturando datos de la realidad. En Madrid, pues, cada dos años se hacen vuelos, por ejemplo, fotogramétricos, o también en la zona de Aska, por ejemplo, hay información complementaria de drones, de imágenes 360, por ejemplo, en la parte de los túneles. Toda esa información se retroalimenta y se puede añadir. La infraestructura geoespacial también se mantiene y se hace uso de todas esas aplicaciones. Aquí destacar para el mantenimiento y enganchando con la charla anterior de mi compañero Alejandro, ese mantenimiento es muy útil, hacerlo con herramientas de automatización, como puede ser Notebooks, Python, ¿vale? Entonces, a través de todas las capacidades, todos esos modelos que están disponibles en el Living Atlas de inteligencia artificial, donde podemos entrenar a nuestros modelos para detectar cambios, por ejemplo, nuevas construcciones, extracción de entidades como piscinas, edificios en zonas nuevas, por ejemplo, yo qué sé, en Valdebebas, pues hay nuevas construcciones, esa información se puede automatizar bien con todos esos modelos de Deep Learning y además agregar vía Notebooks y Python esa automatización de tareas. Luego, el siguiente nivel de, una vez se ha creado el modelo, lo estamos manteniendo, pues aumentar el nivel de madurez. Ese siguiente proceso es añadir más datos o ampliar el área de trabajo. Por ejemplo, integrar datos en tiempo real, amplificar los servicios que estemos ofreciendo a la ciudad, compartirla vía datos abiertos o incluso, pues hacer flujos de trabajo bidireccional, ¿no? Entre la administración y los ciudadanos que también desde los otros actores apoyen y nutran ese gemelo digital y crear una autonomía en el modelo. Por ejemplo, por ejemplo, en tiempo real es interesante datos que cambian con frecuencia, que pueden ser, por mencionar alguno, la movilidad, el tráfico, suelen ser datos Big Data. Esto integrado dentro de la plataforma nos da un gemelo digital más rico. Todo esto se comparte vía I3S, una especificación abierta para almacenamiento y que permite la comunicación de grandes volúmenes de datos 3D, que está basado en J.S.O.N., en R.E.S., en estándares web y que podéis acceder en el ayuntamiento que tenemos a nivel de la ciudad. Hay edificios con un nivel de detalle L.O.1, L.O.D.1, o sea, a nivel de detalle 1, que es simplemente el cubo o nivel de detalle L.O.2, que ya es los tejados de los edificios, también el modelo digital de elevación y la nube de puntos. Vamos a ver sin más, pues el ejemplo, el caso de uso del gemelo digital de Madrid. ¿Se ve la pantalla del navegador? ¿Sí? Sí. Vale. Estaba poniendo el micrófono, pero tenía silencio. Nada. Bueno, pues aquí, como vemos, estamos en la M30, nos vamos a acercar a la zona de las cuatro torres y vamos a mirar diferentes fuentes de datos que tenemos dentro de este gemelo digital. Aquí, por ejemplo, hemos utilizado la que estáis viendo en pantalla. Os voy a mencionar solo algunas. Es la de OpenStreetMap, ¿vale? donde tenemos los edificios, pero también tenemos acceso al arbolado, ¿vale? Esta es información que se puede descargar directamente dentro de ArcGIS Online. y si nos vamos a esta zona de Asca del Bernabéu, vemos un poco que tiene algo raro, ¿no? con las alturas de los edificios. Entonces, detectado esta información, pues cambiamos la fuente. Es un ejemplo de que si tenemos algún tipo de modificaciones o de error, podemos utilizar otros datos que tengamos disponibles, oficiales. Aquí hemos añadido toda esta parte, las parcelas de catastro, también información de la nube de puntos LIDAR y con ello, pues vamos a ver la extracción que se tiene de los edificios de mucha mejor calidad, ya las alturas corregidas y mirar el detalle de los cubos, ¿no? Ya hay mayor detalle en las fachadas y en los tejados. De igual manera, pues, se hace una selección de esa nube de puntos, dejar la que se refiere a vegetación y luego, con City Engine, como comentábamos, pues podemos dar a edificios esa textura más realista. Por ejemplo, aquí tenemos el edificio del BVA a través de reglas procedurales, ¿vale? O esta que podemos entrar y trabajar. Como os decía, es una imagen del 2019, por eso el Bernabéu tiene esta apariencia todavía, la imagen y los datos origen. Podemos combinar también con BIM, con modelos BIM, como os comentaba. Aquí hemos colocado un modelo BIM que teníamos y lo hemos referenciado a esta zona, simplemente para que veáis la capacidad de que se pueden integrar esos modelos BIM y podemos consultarlos, ¿no? a nivel de las diferentes plantas. Por ejemplo, me quedo con la azotea o me voy a una planta específica y ver el detalle, pues, de los sitios de trabajo, las ventanas, también las escaleras, etcétera. ¿Vale? Y así, pues, de esta manera podemos ir navegando por las diferentes niveles que tengamos dentro de nuestro modelo. No solamente a nivel de arquitectura, también lo que está por detrás de nuestros edificios, ¿no? Por ejemplo, en este modelo BIM vemos todos los ductos de aire, las instalaciones que tenemos en este edificio, ¿vale? Y podemos trabajar con cada uno de ellos, consultarlos, ¿vale? Hacer una extracción y ver el nivel de detalle que queramos alcanzar. El siguiente nivel, quizás el más vistoso y el más chulo, es la malla 3D, ¿vale? Esta malla 3D se construye en desktop y luego se hace la publicación, como vemos aquí en pantalla. Y tenemos toda esta zona, toda esta zona de Asca castellana, con esas imágenes oblicuas de ese vuelo del 2019 en la Comunidad de Madrid. ¿Vale? Y vemos, bueno, desde cómo quedan nuevos ministerios, cómo quedan los edificios del Corte Inglés, la Torre Picasso, etcétera. Con un nivel de detalle muy bueno, ¿vale? Estos son procesos automáticos. Siempre son mejorables y dependiendo la resolución que tengan los vuelos, pues serán incluso mucho mejor. A nivel de la construcción de la malla, también importante destacar y resaltar que este gemelo digital o esta parte 3D la podemos combinar con la información 2D que tengamos de nuestra ciudad. Aquí vemos edificios o un halo de color amarillo, por ejemplo. Aquí estamos combinando tener información de, información asociada, ¿no? De esos datos del uso. Por ejemplo, oficinas, el uso principal que se está dando a esta zona o este que son servicios públicos, ¿vale? En la parte de nuevos ministerios. También datos adicionales como pueden ser, pues, las líneas de metro, ¿vale? Las estaciones que están en la zona, hacer la consulta de esta información. Desde aquí también podemos acercarnos. Voy a regresarme a la anterior malla. Desde aquí también vamos a poder hacer mediciones, ¿vale? Si quiero, por ejemplo, ver cuál es el tamaño de esta zona de telipuerto, pues, tenemos el área a hacer también todas estas capacidades que dan soporte a nuestro gemelo. Y ya para finalizar quería enseñaros pues algo novedoso de la tecnología y es a ese gemelo digital añadir fenómenos meteorológicos, ¿vale? Pues, imaginaros un filomena, ¿no? En toda regla y pues aquí hemos dicho nieve, pero pues también puede ser agua, etcétera, y esto combinarlo pues con otro tipo de análisis como puede ser un segundo que regreso el ratón ahora como puede ser análisis de de la luz, ¿no? De las sombras que tenemos en la ciudad y poder hacer pues análisis más avanzados y poder dar ese realismo a nuestro gemelo digital y poder hacer análisis o prever diferentes escenarios y finalmente tomar decisiones de lo que va todo esto, ¿no? De dar esa inteligencia geográfica y poder explotar realmente nuestros datos. Entonces, como veis, es un poco el resumen de las dos presentaciones anteriores aplicando la automatización que compartía mi compañero Alejandro y que también se mencionaba antes, ¿no? De dar esa combinación 2D y 3D en un único entorno, en una única plataforma y pues escalabilidad para poder aprovechar y explotar y dar valor a nuestro trabajo en el día a día. Y sin más, pues agradecer, espero que haya sido de interés, os dejo mis datos de contacto y quedo a vuestra disposición si hay alguna pregunta, cuestión en el chat y si no pues por correo más adelante si llega alguna pues también me la podéis transmitir. Genial, muchas gracias Adriana. Yo te quería hacer una, estoy mirando aquí el chat a ver si hay alguna pregunta pero yo hay una que te quiero hacer si no te importa volver a compartir o por lo menos la última imagen en la que tienes el modelo con texturas realistas y luego tienes una una clasificación de los edificios por usos puedes aplicar o sea tienes un modelo en tres dimensiones vectorial que tú puedas ligar con cualquier información me imagino o es exclusivamente ese porque es el modelo de catastro no sé si me explico la pregunta que te hago los has pintado los edificios los servicios públicos los pintabas de azul los edificios de oficinas los tenías pintados de amarillo eso porque son datos de catastro pero puedes ligar cualquier otra información que tengas vectorial a ese edificio sí sí porque fueron los que utilizamos en este caso pero sí se puede ligar otra información que es que se tenga con ese modelo es un poco pues normalmente el gemelo digital vemos los cubos de los edificios y luego el siguiente nivel es poner esa malla o esa textura pero ya el siguiente el siguiente nivel siempre pensemos como una cebolla capas y capas aumentando dando cada vez más capacidades combinar ese core que es realmente donde está la información en 2D donde tenemos pues aquí vemos las líneas de metro las estaciones pero pueden ser pues el tráfico pues que en vez de esta clasificación simplemente muy sencilla del uso si hay una clasificación pues a nivel de urbanismo urbanizado no urbanizado pues que es mucho más complejo eso se puede llevar e integrar aquí también genial pues muchas gracias la verdad es que es impresionante sí se pueden hacer muchas cosas y esto sigue evolucionando y yo creo que brinda un montón de posibilidades al final lo bueno del gemelo digital es eso tener un sitio o sea la ciudad e ir integrando diferentes modelos de datos veíamos el BIM también he puesto los modelos BIM son relativamente recientes o sea no tenemos BIM de todos los edificios en Madrid pero los nuevos proyectos sí que se les está pidiendo que vengan con ellos por defecto entonces será cada vez más fácil cuando por ejemplo lo de San Martín Madrid Nuevo Norte pues esa zona pues estará súper chula poder integrar todo todas esas capas en 2D y en 3D y con esas múltiples fuentes de información hemos tenido hoy una sesión en la que hemos enseñado cómo hemos integrado los nuevos pasos diarios en Madrid Nuevo Norte dentro de nuestro GIS o sea que evidentemente ese es el camino cada vez habrá más modelos más modelos BIM evidentemente más modelos BIM eso es bueno iba a hacer otra pregunta pero se me ha ido el santo al cielo bueno como siempre muchas gracias Adriana a vosotros y vamos a cerrar la sesión la sesión de hoy y cerramos ya las las quintas jornadas de Geodatos cerramos aquí en esta sala y en las otras cuatro que estaremos todos diciendo lo mismo agradecemos a todos los que habéis participado a todos los que habéis estado escuchando por el interés que nos demostráis siempre y que sepáis que todas las ponencias van a estar están grabadas y estarán disponibles lo antes posible os lo indicaremos para que podáis consultar en el caso de que se os haya solapado alguna en la que tuvierais interés y por lo demás pues nada daros las gracias a todos y esperaros veros aquí el año que viene en la sexta edición de las gejornadas muchas gracias muy bien hasta luego gracias hasta luego chau Gracias.